Los consejos del tarot por Andrés Santos Hola a todos, soy Andrés Santos, colaborador de la Orden de Ayala y de ASES y vamos a ver qué recomienda el 10 de oros. El 10 de oros nos recomienda y nos dice que hemos llegado por fin a buen puerto, que todo va a ser seguro. Seguro vamos a tener un trabajo estable, seguro vamos a tener un amor con confianza y lealtad en el cual podemos depositar nuestro futuro y seguro vamos a poder comprar una casa. Esta carta proporciona seguridad.